Previamente. Franklin ha estado recorriendo la ciudad asesinando a todo el mundo. ¡No soy yo! ¿Alguien llama? ¿Hola? Tu hermano quiere que te liquide. Es lo que pensé, es lo que pensé. La tía Denise tiene algo que ver con este. ¿Él es el asesino? La madre está tieso. Lester, Mike está... Dios. Y tú serás el próximo. ¡No se muere! ¡No! ¡Ay, no! ¡No, no, 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 no! ¡No! Sí, fue justo aquí donde mi gemelo malvado asesinó a... asesinó a la Marty, a Denise, Chubb, Trevor y muchos más. Ya no están. Hay un poco de sangre aquí. Pueden ver que necesito... ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde? Se estaba cargando. ¿Hola? ¿Qué pasa, bro? Estoy enterrando a tus amigos. Y si no me escuchas, bueno, el resto de tus pequeños amigos estarán muertos, incluyendo a tu favorito. ¿Sabes? Me falta uno, así que mejor lo encuentras y me lo traes. ¡Oye, oye! Espera, es... Diablos. ¿A quién va a matar? ¿A quién va a matar? ¿Quién sigue vivo? ¡Oh! ¡Oh! Si se trata de Trevor, olvídenlo. Él trató de matarme. Muy bien. Mi gemelo malvado ha vuelto y está tratando de enterrar algunos cuerpos. Y solo hay un lugar en el que puedo pensar para eso. Y ese es el cementerio. A menos que haya ido a un lugar raro en la ciudad. En dicho caso, ¿para dónde rayos pudo haber ido? No importa. Tenemos que darnos prisa. ¡Mueve tu lambo del ca... ¡No! ¡Vamos! ¡Ay, Dios! Me estoy haciendo malvado. Tal vez yo soy... No, 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 no. Yo no soy el... Yo cambié todo mi aspecto. Recuerdan que la última vez tenía afro y tenía esta ropa. Me cambié en caso de que me encontraran. Sí, tuve que volver a este look. Es una larga historia. Muy bien, estamos en el único lugar, en uno de los pocos lugares donde enterrarías algo, a menos que seas el Michael Myers y decides enterrarlo en medio de la nada. No hablaremos de por qué estoy sucio y golpeado, ¿bien? Voy a guardar el arma porque no quiero que vaya a dispararle a alguien o que se cree una situación. ¡Hola! Creo que será mejor no estar gritando. Mi gemelo malvado podría advertirse y entonces escaparía. Hmm, no sé si enterraría a alguien aquí porque es muy obvio, a menos que lo hagas en la noche. Pero si no lo enterró aquí y no está aquí, aunque este es un cementerio enorme. Solo se me ocurre otro cementerio, chicos. Estoy seguro de que es en ese lugar y si es así, necesito un equipo. Y obvio, necesito un auto muy rápido. ¡Baby! ¡Uy, creo que es hora del Lamborghini! Espero que la alarma no se dispare y alerte a todo el mundo. Pero qué mala idea. ¡Rayos! No llamen a la policía, no llamen a la policía, por favor. ¿Estoy bien? ¡Nos vamos, baby! Muy bien, necesitamos a la ley de nuestra par... Vaya, acabo de recortarlo. Acabo de recordar cómo... Podrían estarme buscando porque mi gemelo es idéntico a mí y me incriminó. Y acabo de robar un auto. Quizá no deba... Escuchen, acabo de viajar por toda la ciudad. Por todas estas calles y estas carreteras donde podrían verme y denunciarme. Pero lo hice de forma segura, debo encubrirme. Decidí elegir lo más... No esencial, parezco un pescador con un Bluetooth. Espero que no me reconozcan porque esta pinta no es de gángster. Muy bien, hagámoslo. Directo al departamento de policía. Actúa normal, casual, actúa muy normal. Normal, normal, normal... Ok, eso estuvo muy cerca. ¿Recuerda lo que pasó la última vez? ¡No puedo detenerme! ¡Necesito salvarlo! ¡Los policías! Sí, no queremos hablar mucho de eso, pero... ¡Oigan, ya estamos aquí! ¡No hay rayos! ¡Ya sabemos quién es! ¡Ey! Digo, hola. No puedo decirle que estoy en la... ¡Eh, bro! ¿Hola? ¿Hola? Podio apresurarte, bro, pero el tiempo corre. No tienes mucho más tiempo hasta que todos sean atrapados. ¿Capichi? ¿Capichi? Hay que darse prisa. Muy bien, tenemos que arreglar esto lo antes posible. Entremos aquí y veamos quién nos ayuda. ¡Hola! ¡Es Frank y soy... ¡Es Fred! Quise decir Fred. Oigan, necesito algo de ayuda. Recibí un informe de que debemos ir a North Youngton. Escuchen, ¿aquí no trabaja nadie? ¡Oh, Dios! ¿De dónde salieron? ¡Hermano! ¿Cómo va todo? Oye, amigo, necesitamos ir a North Youngton porque van a asesinar a 12 personas. Solo vayan allá. No puedo llevarlos conmigo. Espero que aparezcan. No van a ir, ¿verdad? El tipo ni siquiera me dijo nada. Parece que estamos en esto solos. Hay que darnos prisa. Tenemos que llegar a North Youngton antes de que todo se ponga feo. No sé de qué estaba hablando mi gemelo de atrapar a alguien. ¿Atrapar a quién? ¡Todos murieron! ¿Recuerdan? ¡Oh, no extrañaba este lugar en absoluto! ¡Es como la Antártida! Estoy caminando por la nieve con shorts. Necesito un vehículo. Por ejemplo, llegué a este lugar extraño tomando un autobús. Una ubicación muy rara. Y si juegas GTA V, lo conoces muy bien porque aparece al principio. No conozco muy bien North Youngton, pero parece que estamos en Ludendorff. ¿Es como un lugar ruso? Tenemos una larga caminada para llegar al cementerio que les mencioné. Tendremos que recorrer mucho. No estoy seguro. ¡Oh, Dios! ¡Vaya, pero qué camino tan... ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Miren lo que tenemos! ¡Un auto! Esto hará mucho más rápido que lleguemos al cementerio... Literalmente no hay nadie en este lugar. Es el lugar perfecto para que lo entierre, chicos. ¡Por eso vine aquí! No sé de quién son esos cadáveres, ni lo que ocurre, o quizás solo sea una advertencia para mí, pero... Voy a... ¡Ay, no, 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 no! ¡Viejo! ¿Hola? Hola, hermanito. Dime dónde rayos estás. ¡Intento encontrar el lugar! ¿Está bien? Necesito saber dónde está mi víctima desaparecida, y si no lo averiguas pronto, habrá más cadáveres. Te lo puedo asegurar, incluyendo a tu amigo. Ok. ¿Qué, amigo? ¿De qué está hablando? Creo que está intentando incriminarme por todos ellos. Esto no está bien. No puedo lidiar más con esto. Voy a matarlo. ¡Voy a matar a mi gemelo! ¿Me oyeron? ¡Voy a matarlo! Podría usar este tren. Sí. Lo pondremos aquí y el tren lo matará. Sí. Estoy enloqueciendo. Lo que sea para salvar a mis... Bueno, mis amigos ya... ¿Qué rayos es esto? Sangre. Bueno, nada demasiado loco considerando aquellos dos cadáveres. Esto es normal. Es muy normal. Dios. 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 idiota. Usaron la película para matarlos a todos. Otro cadáver, pero no está en una bolsa. Escuché un disparo. Esperen, 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 chicos. Claramente escuché un disparo. Dice que la población es 918. Ay, Dios. Aquí debe haber un solo policía. ¿Tía Denise? Creí que había muerto en la película, ¿recuerdan? Quizás no murió en ese momento, sino ahora. Descansa en paz, tía Denise. Tranquila, voy a llegar al fondo de esto. Ah, ok. Sé exactamente qué ocurrió y quién lo hizo. Lo voy a detener yo mismo. No, necesitamos ir en paz. Debo encontrar a quien quiere, a menos que lo encuentre a él primero. Voy directamente al cementerio. No le importó dejar el cuerpo de la tía Denise allí, a menos que vuelva por ella. Espérate, hay más sangre. Oye, ese se parece a mi auto. Esperen, esperen, se parece al auto blanco que Franklin tiene. Sí, pero es negro. Sí combina con un gemelo malvado. Justo donde creí que estaría. Voy a caminar hasta allá en silencio para que no escuche el auto. No, 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 no. La primera fue la tía Denise. Creí que estaba muerta. Ahora Lester. Estaba vivo en la azotea del banco. Mató a uno de mis amigos. Pero ¿quién más estaba vivo en ese banco? ¿Trevor? No, no, rayos. Tiene que ser Trevor. Habló de mi amigo. ¡Por favor, deja de golpearme! ¡Ay, rayos! ¡Miren los cuervos! ¡Lo siento, lo siento! ¡No lo sé! ¡Te digo que no lo sé! ¡Por favor! ¡Trevor! ¡Eres tú! ¡Ay, por Dios! ¡Trevor, Trevor, Trevor! ¡Ya basta! ¡Está bien, está bien! ¡Oye, soy yo! ¡Es Franklin! ¡Ay, rayos! Estabas matándome. ¡No, no, no, no! ¡No era yo! ¡Era mi gemelo malvado! ¡Ah! Apenas puedo ponerme de pie. Me estaba matando. ¿Dónde está? ¿Qué información quería sacarte? Tranquilos, chicos. Voy a llegar al fondo de esto y resolver todo este problema. Pero ¿quién? Ya sé quién hizo esto, pero ¿qué quería conseguir con esto? ¡Él quiere saber que... ¡No! ¡Treff! ¡Treff! ¡No, no, 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 no! ¿Qué? ¡Lo mataste, imbécil! Hermanito. ¿Qué? Tú mereces esto. Todos tus amigos van a morir. No hiciste lo que te pedí, así que él no se va a ponerme. ¡No, no, yo! ¡Tú mataste a Treff! ¿Hola? ¡Ay, voy a matarlo! ¿Va a matar a más de mis amigos? ¿Más de mis amigos? ¡Treff literalmente está muerto! Esto es muy malo. Intentó matarme, pero está bien. Está... Escucho disparos. Oye, vienen de por allá, así que... ¿A qué le está disparando? ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Debo volver al auto! ¡Oye, ya voy! ¡Ay, maldición! ¡Ay! Tendré que usar este auto. ¡Pensarán que soy él! ¡Rayos! ¡Se robó mi camión! ¡Está jugando con mi mente! Vamos, vamos, hay que llegar ahí. Tengo que llegar ahí lo antes posible. Voy a hacer que... ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! Hola. ¡Espera, espera, espera! ¡No hagas nada tonto! ¿Ya mataste a alguien? Chicos, tengo que darme prisa. Va a matar a otro de mis amigos. Si no, encuentro a... Me dijo que me reuniera con él. Tal vez no deba conducir tan rápido. ¡Ay, Dios! ¡Ayuda! 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 Por aquí. Nadie va a salvarte. Ni siquiera mi pequeño hermanito. ¡Qué feo! Estás perdido. Lo encontré. Muy perdido. Vas a tener que morir. Estuve buscándote, ¿sabes? ¡Ay, por Dios! Y por fin te encontré. ¡Es la mar! Lo que no entiendo es cómo te escapaste. Yo enterré tu cadáver. Te enterré y te di por muerto. Y cuando volví, tu cuerpo no estaba. Vamos, perro. No tienes que hacerme esto. ¡Sí! ¡No vas a hacer nada! ¡Tú no te muevas! ¡O se va a poner feo! ¡No matarás a más de mis amigos! ¿Qué querías de Trevor, ah? ¡Oye, oye! ¡Baja el arma! ¡Voy a dispararte! Así es. No se sintió nada bien, ¿verdad? Si no bajas el arma, esa esposa tuya, ese pequeño perro que creías que estaba muerto, van a desaparecer. Ambos. ¿Qué? ¿Me entiendes? Ok, ok, ok. Ahora tírate al suelo. Rayos, chicos. Esta situación se sale de mis manos. Es... Ok, ok, ok. La mar, todo va a salir bien. Esta situación, ahora la mar y yo estamos aquí. Vamos, viejo. ¡Oye, no dispares! ¿Qué quieres? He esperado a que me preguntes todo el día qué es lo que quiero de ti y no te gires. No seas idiota. ¿Crees que puedes andar por todo GTA V y Los Santos siendo yo? ¿Ah? Así no es como funciona. Te voy a quitar a cada uno de ellos para recuperar mi vida. ¿De qué está hablando este loco? La historia habla de Trevor, Mike y yo. No quiero que sigas hablando, ¿entendiste? La historia era sobre mí. Yo era el personaje principal. Eran mis atracos, no los tuyos. Pero nosotros hicimos... Te dije que no hables. He esperado por esto mucho tiempo. Lo que necesito de ti es que desaparezcas. Espérate. No, oye, no hagas esto. No dispares, viejo. Vamos, no necesitas eso. No necesito nada. Tengo dinero. Solo quiero que desaparezcas. No, bro. Vamos, no hagas... Si disfrutaron esto y quieren otra extensión o episodio, háganme saber en los comentarios y qué piensan que era la información que Trevor estaba ocultando del gemelo malvado. ¿Y qué es lo que quería de él? No solo eso, ¿quién murió esta vez? Justo ahora. Nos vemos en el próximo video. Sé que les gusta esto. Espegrafo. No. Pero.